Este viernes a las 9 y media de la mañana vamos a estar dando una charla sobre prevención de incendio en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a través de Jorge Coitinho y también con el SECOED, va a estar por allí también Daniel Longhi. Vamos a estar dando algunas pautas con el tema de la certificación de bomberos para los locales de la tercera edad, alguna prevención de incendio básica, algunas cosas básicas, vamos a estar hablando sobre eso también. Va a ser una jornada allí de aproximadamente una hora en total, donde vamos a estar hablando los que lo nombré ahí, pero va a ser enriquecedor para que la población pueda saber sobre el tema de prevención de incendio. Bien, ¿y en qué se hace énfasis en la prevención de incendios? Bien, se hace énfasis, ahora en esta época como estamos así, en lo que son la calefacción, porque hemos tenido muchos incendios por las estufas a leña, eléctricas, caloventiladores, también cuando recargamos la energía eléctrica con alargues, y bueno, vamos a estar hablando mucho sobre eso también ahí. Bueno, recientemente se probó que en uno de los residenciales en el interior de nuestro país que tomó fuego fue por la forma que se secaba la ropa en una de las estufas, también seguramente tener precaución con los residenciales y también muchas veces cómo utilizamos el fuego de otra forma. Exactamente, muchas veces cuando hablamos sobre el tema de la prevención, siempre estamos hablando referente a tener cuidado con lo que son esos artefactos, pues cuando tenemos la ropa muy cercana ahí, una vez que está mojada, se va secando, se secó esa ropa, esa ropa sigue recibiendo calor, no se alejó ni se la sacó de ahí, bueno, entonces al seguir recibiendo calor, empieza el fuego, empieza el fuego, porque de tanta temperatura que tiene, arranca el fuego. Es así que pasa con esas estufas eléctricas, es así que pasa con los caloventiladores, cuando cae una frazada, una sábana arriba durante la noche y no sabemos, y bueno, no teníamos esa prevención, esa precaución de poder alejarlo. Por eso entonces se va a hablar mucho, se va a dar mucho hincapié a los calefactores de la importancia de que es tener cuidado, porque nosotros los uruguayos siempre pensamos que un incendio es algo que le va a pasar solo a los demás, pero siempre tenemos que estar con la conciencia de que a cualquier momento nos puede venir a pasar un incendio de ese tipo. Bien, vamos a repasar, ¿será este viernes a partir de qué hora en Club Tacuarembó? Este viernes a partir de 9.30, donde en primer lugar allí vamos a estar atendiendo a ustedes de la prensa, dando un panorama de lo que se va a estar hablando ahí. También va a estar hablando allí Jorge Coitinho, referente del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, también son 23 residenciales que tenemos acá en el departamento. La invitación se la hizo a todos y bueno, esperemos que puedan concurrir. Y entonces 9 y media de la mañana, capaz que un poco antes de las 10, ya vamos a estar empezando la charla para todo el público. Y bueno, los esperamos ahí entonces. Gracias. Gracias. Gracias.